Valiente del equipo, después de Markov, claro. ¿Valiente? Te equivocas de persona. No, te he visto. Corres directo hacia la bestia, siempre disparando. No es valentía, colega. La escopeta no hace nada a más de un metro. Es la única diferencia entre el valor y la cobardía, amigo mío. El alcance. ¡Ey! Muy buenas a todos. Soy Lince01. Estoy en compañía de Tiger007. Esto es un placer, gente. Aquí, con Lince01, aquí en... matar monstruos. Ahora... O cacer un monstruo gigante, feo. Sí. ¡Ahí está! Hay que apagar rápido. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Wow! Me dio un meteorito de esos. No, no, no. Me ha caído un meteorito del cielo. Va, ya. Está aquí el tío, aquí atrincherado, el alquena. What the fuck? No lo veo. Está atrás, arriba. No, no. Si es que he ido... He ido a las huellas. ¡Ahora! ¡Joder! Me ha acabado de reventar en coma de dos segundos. Está, 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 está. Yo no lo veo. Te estoy reventando. Yo no veo nada. Está ahí. La armadura. Nada más que está ahí. Campeando. Como estoy encima mío. El cabrón. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado, tío, porque yo estaba en trinche, estaba en... que nos la... en toda la pared. ¡Ea! Me he cargado la armadura. Buen camino. Es que reviví al compañero. Un curativo, listo. Venga. No ha sido nada. No se coman, ¿vale? No puedo creer que este descanse. Si queréis más, atentos la próxima vez. Sí. Hay que pedir que se regenere. No, si... Ya le he roto la armadura antes. Le he quitado un cuarto de vida. Nada, pero tú sabes. Dente que come y no se recupera la vida. No, no puede. No puede recuperar la vida. Lo único que puede hacer es aumentar la vida. Que es distinto. Vale, no tengo más mochila. Se me acaban las mochilas. No, no tengo más mochila. Vale, hay que rodearlo de alguna manera. Ya. Porque ahora me ha empezado a dar vueltas por ahí. Y a marear. Venga. 10 segundos para recuperar la cúpula. ¿Listo? Sí, bien. Vale, cúpula lista. Cúpula lista. Vale. Vale. Vale, no puedo saltar más. Ya, estoy en camino todavía. Pero no, porque estoy muy lento en este personaje. Mierda. Por eso decía... No voy a bajar... Piedad. No vengas a por nosotros. No se ríe a gusto. Lo veo. Encerrarlo, encerrarlo. Cuidado. No, no. No, no. No. No, no. No. No me pierdas. Es una escopetita tío Me ha pegado con la piedra que es de puta Ahora viene por mi El cazador ha muerto Me ha matado Sí, lo sé Es que el problema es que este escopeto sigue de cerca Esa madre tiene personajes Salta, salta, salta Pues le he quitado el jota y la de vida Vale, en 30 segundos estoy de vuelta No lo sé Vale, corre, corre, corre La que te da ahí, la que te da ahí La que te da ahí Este va a aprovechar el cooldown Va a matar Mira, mira El compañero ha sido listo, se ha ido Pues aquí en 10 segundos empezamos el respawn Ya 5 4 3 2 1 No, no Acabamos que yo habrá hecho Pero ahora ves Ahora volvemos a reaparecer en la nave Mi personaje la ha quitado mucho Todas las armaduras le ha hecho bastante daño ¿Eh? Sí, porque tú tienes mi estrellita y yo tengo escopeta Todavía defiende el ritmo No, yo llevo la... Estoy usando la lanza esta de... Eléctrica No, sí, ya... No, sí, ya... No sé que voy a trece esto Tiene como que se ve con pistolitas y... Vale, me he quedado un poquito parado Aquí, para mirar una cosa Y ahora voy No sé Yo creo que... Yo creo que el monstruo ya está ya muy fastidiado La cúpula a la vista Vale, la cúpula, podemos... Hacerle una emboscada ahora Va Vale Acercando Vale 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 Nos está haciendo un poco... La 3-14 A que te da que no... Suba Bueno, no suba a fase T A que te da que no lo haga Un meteorito que va a caer ahí Ha intentado recuperarse porque aquí veo cara de monstruo Mierda, tío Hay que ir al relé Hay que ir al relé Pues está cerca, eh Hay que ir al relé Un pequeño regalito del hombre bicho Un pequeño regalito del hombre bicho Me voy a ir a corto de... Un pequeño regalito del hombre bicho Ya Pues está yendo al relé seguramente Vale, curación apuntos Vale, no, pobre ca El tío tiene que estar aquí Va Va Veo Veo Vale Yo estoy aquí en el relé, eh No sé Es que en el camino Pues el tío tiene que venir para acá Porque si no se carga el relé Ganamos nosotros Te veo Te veo Si Estamos todos alrededor del relé A ver Por donde aparece Es que tiene que venir aquí Quiera o no Vale, mochila cargada al máximo Un poco raro Un poco raro Lo veo Me la perdí de vista Voy al camino Dios mío Con el lanzo Casi me pilla Ven aquí Ven aquí Un pequeño regalito de la vida A ver A ver A ver Me levanta Me apagó A ver A ver A ver A ver A ver A ver Venga Vale, curación apuntos ¿Qué está campeando el cabrón? Está fuera de la cota Me he reído el más fuerte 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 Vale, me revive Te voy a morir No puedo hacer nada Viene por mí, cabrón Tengo el tiempo Ya Me quedé en cuarto de garra Seguí así Hijo de puta Me ha tirado la lava Me quedé en dos rayos medias Me quedé en dos rayos medias He quedado en menos No me abullo porque No me abullo porque que vida debe de que dañar este es que macho, este con las piedrecitas oh, ha muerto queda el... el apoyo la por este segundo es una cosa, matarlo solo a ver si eres capaz de aguantar 20 segundos nooo pero bueno nadie lo tiene porque estaba el tío casi casi pero bueno no lo ha pasado muy bien la verdad bueno nos han nos han derrotado pero casi acabamos con él si, en un trío que moría antes yo me iba un poco más es que me ha tocado un personaje muy malo me ha tocado un personaje con escopeta en verde con verde con armas tío si pues bueno esto ha sido todo si ha gustado el vídeo le dais un like, compartid, se agradece damos gracias a Tiger 07 en su placer Peñita aquí siempre con lice 0-1 siempre jugando con... ¡Pama buena! le hemos hecho el mejor posible no 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 no